Un equipo que entra soso, un equipo que entra desconcentrado, un equipo que entra dormido y te hacen dos goles a los 10 minutos, 12 minutos, creo que bueno, eso es para ponerse a pensar, creo que no se vale, como les dije yo en el entretiempo, no se vale mucho, no se vale eso, si veníamos por algo, venimos a sumar, venimos a jugar fútbol, hay que tener vergüenza para estar ahí adentro, entonces yo mejor les dije yo, mejor no hubiéramos dicho al presidente que mejor no venimos y perdemos 3-0 por default, pero no se vale, ellos tendrán que recapacitar, yo me molesté mucho en el entretiempo, les dije lo que tenía que decir y bueno, al menos entendieron ellos de que hay que tener vergüenza para estar en el terreno de juego, llegaron a la igualdad, pero bueno, no logramos mantener ese resultado y después del empate, pues tuvimos una chance, una chance de poder ponernos nosotros en ventaja 3-2, la dilapidamos, otra peor en el travesaño, pero bueno, son cosas de fútbol, pero como le decía tu colega, es esto, cuando no haces, no haces lo necesario para ganar un partido o para llevarte un punto, entonces al final pasa esto, terminas perdiendo y bueno, habrá que sacar conclusiones, habrá que sacar, deducir responsabilidades y como le decía tu colega también, habrá que ver qué decisiones toman los señores dirigentes durante la semana, porque creo que, no, por supuesto que a nadie le gusta perder, a mí tampoco me gusta perder, soy una persona que juego para eso, para ganar y me gusta primero que la vergüenza la tenga el jugador, vergüenza, vergüenza deportiva y hoy nos faltó en parte en el primer tiempo. Tenemos, en teoría, como dueños de casa, tendríamos que ganar, pero es fútbol, es fútbol y eso es lo que se les olvida a la gente, que el rival cuenta, el rival está ahí, el rival está para hacer daño, el rival está para ganar, el rival está para quitarte la pelota y meterte goles y si uno no está atento y si uno no hace lo necesario, al final termina perdiendo uno, pero bueno, tendremos que esperar que llegue el día domingo para ese desenlace, como le decía nuevamente a tu colega, en la última jornada se va a ver el desenlace de todo esto.